Desgraciadamente, bueno, la semana pasada recibí un, mejor dicho, los chicos ahí de administración recibieron un llamado preguntando por mi teléfono, haciéndose pasar por la Liga Esperanzina, se comunica conmigo, me dice que, bueno, que es una persona que trabaja en Total Gas y que, bueno, que como empleado ellos todos los meses reciben cupos de garrafa y que no la consumía y que la quería donar a una institución o la estaba haciendo el mismo trabajo en instituciones y me preguntaba a mí, bueno, si nosotros necesitábamos, queríamos, bueno, yo te paso directamente con la parte de administración que maneja este tema y arregla con ellos. Y bueno, fue así, yo le pasé el número de teléfono a los chicos de administración, se pusieron de acuerdo con esta persona, la cuestión, lo que yo no sabía, que, bueno, yo me había hecho la imagen de que estaba con el camión de Total Gas repartiendo el reparto normal y que, bueno, podía llegar a pasar a buscar y retirar, dejarla llena y retirarlas vacías y, bueno, después me anoticen que no, que, bueno, esta persona apareció con un remis retirando las vacías y dejando una constancia de que llevaban con la promesa de que al día próximo o a los dos días iba a traer la llena. Y bueno, fue así, al día siguiente, bueno, ahí de administración se quieren comunicar con él, primero no pueden, después sí, le contesta, bueno, con la promesa de que se iban a demorar un día más y así sucesivamente hasta llegar al día viernes cuando, bueno, ya la situación no daba para más. Bueno, ahí los chicos de administración elaboraron un poquito una estrategia como para hacerlo venir prometiéndole que tenía más garrafas, más envases vacíos, en el cual él accede al instante, viene en el mismo día, en la misma mañana, previa conversación de los chicos de administración con el comisario Candelero, anoticiándole de lo que estaba pasando y que, bueno, que cuando llegaban, llegaba el remis con esta persona, que llamemos a la policía, que ellos iban a acercar y, bueno, fue así, la verdad que hay que destacar la actuación de la policía porque no ha pasado ni siquiera un minuto del llamado, que, bueno, que se acercaron al club con moto, con patrullero y, bueno, y ahí quedaron detenidos y, bueno, a disposición de la justicia, en este caso del fiscal Benítez, que, bueno, que el lunes ordenó que lo lleven hacia Santa Fe a una audiencia imputativa. Claro. ¿Y cuántas garrafas se había llevado la primera vez? ¿Recordás, Jorge? Sí, creo que eran dos o tres que se llevó. ¿Y después una cifra similar? Claro, después le habían prometido más y creo que eran cuatro y, bueno, accedió a venir y, bueno, se encontró con la sorpresa de que lo esperaba la policía. Pero, bueno, nosotros, en forma inmediata, el mismo viernes yo hablé con la Liga Esperanzina primero para hacerles saber que una persona se estaba haciendo pasar por ellos y que, bueno, que comunique lo que nos pasó a nosotros el resto de las instituciones para que no caigan en la misma porque, en realidad, no sabíamos y no sabemos si es una sola persona, si es un grupo que se está dedicando a este tipo de... De maniobra. De maniobra, de estafa y, bueno, después, bueno, es un grupo de WhatsApp de la Liga Esperanzina. La misma persona había llamado a varios clubes en el cual, bueno, no habían accedido o no se habían terminado de comunicar con esta persona por diferente motivo y, bueno, pero en la zona estuvo haciendo, por lo menos intentando en varias instituciones. Se hacía pasar por una persona que representaba a una empresa de gas, pedía garrafas y se las iba a dar llenas porque tenía X cupo y terminaba siendo un verso. En realidad, después nos noticiamos que cada envase de garrafas se comercializa entre 2.500 y 3.000 pesos. Exactamente, sí. Lo primero, bueno, cuando el viernes que cayó la policía, que cayó esta persona, bueno, ahí empezamos a noticiarnos en el mercado negro de cómo funciona este tipo de trabajo, cuánto cuesta, así que, bueno, era un número bastante representativo si había cometido con varias envases en diferentes instituciones. Así que, bueno, gracias a Dios la policía actuó bien, los chicos de administración actuaron rápido y, bueno, esta persona, bueno, ojalá que no lo vuelva más a hacer. Claro. Es de Santa Fe esta persona, ¿no? Sí, por lo menos estaba domicilio en Santa Fe, los dos, tanto el remisero como la persona que supuestamente hacía todo el trámite. Sí, al remisero le imputan el ser cómplice de la situación. Sí, aparentemente sí, porque estuvo hasta el lunes junto acá en la comisaría de San Carlos y creo que los dos iban a audiencia imputativa ante el fiscal Benítez. ¡Gracias! ¡Gracias!